Juro solemnemente que esto es una travesura. Si eres fan de Harry Potter, toda la canción tú vas a entender. Es más que un mundo mágico, somos unos Potterheads. El amor es una fuerza que es más hermosa, y mucho más terrible que la muerte. La parte a la que obedecemos es lo que importa, eso es lo que somos realmente. No es bueno dejarse arrastrar, por los sueños y olvidarse de vivir. ¿Cómo te atreves a usar mis hechitos contra mí? La gente encuentra más fácil perdonar a los demás por equivocarse, No sé que por acertar esto es así. Los problemas acuden a mi encuentro porque a mí, Lo que es fácil no es siempre, lo correcto hay que elegir. Nunca le hagas casquillas a un dragón dormido. No debes decir mentiras, tienes la capacidad emocional de un ladrillo. ¡No! Es vengardioble, viosa, no le viesa, afastinantes criaturas, los fénix siempre serán. Después de todo este tiempo, siempre y jamás Eres un mago, Harry ¿Qué soy qué? Yo solo soy Harry Harry, a secas No te estás volviendo loco, yo también los veo Estás tan cuerdo como yo Si eres capaz de usar bien la luz Podrás hallar la felicidad sin duda en los momentos más oscuros Pero ese débil no sabes qué es la amistad o el amor Para enfrentarse a los amigos hay que tener valor Nunca le hagas cosquillas a un dragón dormido No debes decir mentiras Tienes la capacidad emocional de un ladrillo Es vengardium leviosa, no leviosa Fascinantes criaturas, los fénix siempre serán Después de todo este tiempo, siempre y jamás El miedo a un hombre, aumenta el miedo la cosa que se nombra Me abro al cierre No todos los magos son buenos, algunos se malogran Al final todo se resuelve Nunca le hagas cosquillas a un dragón dormido No debes decir mentiras, no debes decir mentiras No debes decir mentiras, no debes decir mentiras Son frases que los poderheads nunca olvidarán Travesura realizada Travesura realizada Travesura realizada La abuelita Travesura realizada Travesura realizada Travesura realizada Gracias.